Bien amables televidentes de Universo Deportivo, con nosotros el dirigente del club Mauricio Valls, Melvin López. Melvin, bienvenido a este canal y de inmediato háblanos cómo te sientes después de haber arrancado con buen pie en esta serie final frente a San Lázaro, como bonito, 21 años tenían ustedes para enfrentarse, ¿qué tienes que decir? Bueno, primero que nada saludar a todos los amigos de este espacio, Universo de Ponte, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda. Decirte que estamos bien con la primera victoria, sabemos que enfrentamos a un rival de mucho cuidado y nos estamos preparando para que esta noche podamos completar nuestro trabajo, que es ganar el segundo partido. Sin lugar a dudas, los hermanos Suero, Gerardo, Juan Miguel han hecho un brillante trabajo, las condiciones exhibidas muy buenas. ¿El refuerzo ha respondido como se esperaba o aún puede llenar las expectativas mayormente? Bueno, cada quien está haciendo su trabajo para llevarnos a ganar. No hemos tenido el mejor partido de nuestro refuerzo de Jay Davis, pero todos confiamos en el talento que tiene y él está muy comprometido con la parte defensiva y nosotros estamos satisfechos por eso. La comunidad de Villajuana, el sector popular, la parte céntrica del Distrito Nacional está ansiosa porque esta corona llega una vez más al Mauricio Baez. ¿Qué tiene que decir la fanaticada en cuanto a esto? Porque ciertamente es una fanaticada que por costumbre sigue a este equipo con su admiración de siempre. Bueno, decirle que estamos haciendo todo lo posible para que esta corona llegue a la bajada de Villajuana. Tenemos que luchar, tenemos que enfrentarnos a este equipo de Jomo Bonito, de Cruz San Lázaro y cada uno de los muchachos reconoce el trabajo que les toca y la responsabilidad que tienen para ellos. Así que con la ayuda de Dios y el esfuerzo de cada uno de los muchachos vamos a cumplir nuestro cometido. ¿Qué recomiendas a nuestros amigos de Universo Deportivo? Bueno, seguir este espacio, seguir esta página, esta plataforma deportiva que le está brindando mucho apoyo, muchas noticias en el ámbito deportivo. Y la gente de La Espinita, ¿qué saludo le envías? ¿Alvarias? No, 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 yo no tengo ninguna Espinita con nadie. Lo mío es trabajar, dirigir el equipo que tengo en cancha y hacer las cosas que tengo que hacer. Muchísimas gracias Melvin López, dirigente del Club Mauricio Baez, que en este momento, picado con buen pie, una victoria esta noche, hay enfrentamiento. Universo Deportivo con los grandes, con un hombre de corazón grande, Melvin López.